Buenos días es un gozo estar en comunidad y estar en tu casa y hoy yo soy pastor y todos los días soy pastor Andrés pero hoy es un tiempo de pensar en la preocupación financiera porque sabemos que todos los países están pensando en la salud y en el bienestar financiero y por esto quiero leer una de mis historias favoritas de Lucas 19 y primero el chiste había un chico mirando una lista de los nombres y preguntó al pastor para qué es esta lista y era la lista de los soldados que han muerto en la guerra y él dijo esa es la lista de los que han muerto en servicio y el chico pensó uy y murieron en el servicio a las nueve o a las once ok Lucas 19 ustedes lo conocen muy bien la historia Jesús está entrando a Harry Cole y había un hombre llamado Saqueo era jefe de los publicanos y riquísimo o sea no era un hombre que pensaba en el bienestar de otros él estaba sólo pensando en encumularse más riquezas más propiedad era no sólo un publicano era jefe de los publicanos y dice que este saqueo procuraba ver quién era Jesús pero no podía ver nada por causa de la multitud pues era pequeño de estatura y no podía ver Jesús entre la multitud y corriendo delante a propósito es bueno saber dónde Jesús está y también es bueno para es bueno saber para dónde Jesús va y él corrió adelante y subió un árbol psicómodo para verle porque había de pasar por allí y cuando Jesús llegó al lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo Saqueo Saqueo date prisa desciende porque hoy es tan necesario que yo pose yo en tu casa wow entonces imagínate que tú eres Saqueo escondido en el árbol y tú crees que todas las hojas están escondiéndote y él está mirando a Jesús y Jesús para debajo del mismo árbol está pensando hoy él no puede verme y Jesús mira hacia arriba y Jesús está mirándome pero estoy bien escondido acá y Jesús dice le dice Saqueo bájate del árbol y yo no creo que Saqueo se bajó yo creo que se cayó de asusto y recibió a Jesús en su casa pero eso es lo que me impresiona y dice estaban allí en la casa y Saqueo dice señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado y Jesús dijo hoy ha venido la salvación a este casa también es hijo de Abraham o sea Saqueo conocía las escrituras y también quería seguir la ley en Levíticos de volver cuatro veces pero no lo hacía su corazón estaba endurecido pero con una mirada de Jesús de estar con Jesús tal vez 15 minutos cambió toda su perspectiva sobre las finanzas y se convirtió no sólo en un hijo de Dios sino en un dador y cuando Jesús impacta la vida nuestras prioridades en las finanzas transforman y déjenme dejarles con y yo voy a orar por las finanzas de cada casa en esta mañana pero cuando yo estaba leyendo por Marcos la semana pasada yo vi algo que nunca había visto en Marcos 12 versículo 41 dice estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho pero también vino una viuda pobre echó unas monedas y Jesús dice ella ha dado más porque dio de su pobreza no de su abundancia pero lo que me me habla en este versículo es que Jesús en otra traducción dice que Jesús estaba sentado cerca de la caja para echar las ofrendas todos queremos sentir la cercanía de Jesús y uno de los momentos que me gusta sentir sentir la presencia de Dios es cuando estoy dando para mí no es la misma cosa dar online pero lo hago pero me encanta la sensación en la iglesia de entregar me encanta cuando estoy ayudando un hermano un pobre es un tiempo de dar y Jesús está muy presente en este segundo de soltar lo que nos pertenece realmente no nos pertenece y cuando nos soltamos a la obediencia de la voluntad tierna de Jesús Padre yo bendigo Señor la fe en la iglesia Señor Señor bendícenos para que podamos bendecir a otros más y Padre yo pido Señor que la paz en esta situación económica comienza a dominarnos porque sabemos que la prosperidad no produce la paz pero tu paz sí produce la prosperidad y Padre yo bendigo cada casa Padre bendigo todo Señor el pan la provisión Señor en cada casa y yo pido Señor que hay una nueva revelación en el pueblo de Dios en este tiempo de escasez para mostrar a todos Medellín que sí tenemos un buen Padre quien provee para todos nosotros yo les amo yo les bendigo con este paz y nos vemos mañana a las 7 de la mañana